Debido al periodo de esteaje severo que atraviesa Chiapas, se ha realizado la Declaratoria Estatal Preventiva de Rosa y Queme en la temporada de esteaje 2013, que fue publicada en el periódico oficial número 19. En ella se prohíbe este tipo de prácticas en predios urbanos y rurales, con el propósito de evitar incendios forestales que afecten a las personas, sus bienes y entorno, en 43 municipios ubicados en las regiones Ismocosta, Frailesca, Sierra, Selva y Metropolitana. Lo que se busca es, como su nombre lo dice, buscar la prevención. Hoy en día, afortunadamente, a esta fecha, Chiapas no aparece en los 10 estados de la República Mexicana con mayor superficie sin estrada en lo que va de esta temporada de incendios. Tampoco queremos aparecer, queremos seguir figurando como una entidad eminentemente preventiva, con apoyo de las instancias federales, como la CONAFOR, la CONAM, la SEDENA, la Policía Federal, entre otros, y desde luego con la colaboración de la ciudadanía. Como parte de esta declaratoria de emergencia, se instruye a las autoridades estatales a realizar acciones preventivas. A la Secretaría de Gobierno, para que exhorte a los presidentes municipales y a los cabildos, a los regidores, regidoras, para que a través de su conducto se llame a los comisarios ejidales, a los delegados municipales, para que en un trabajo junto con la sociedad se haga un trabajo de prevención. Y desde luego todas las instancias policiacas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hagan lo conducente en los patrullajes, que identifiquen a personas que están realizando quemas que lo hagan de manera preventiva. También señala la competencia del Estado para sancionar de acuerdo a la Ley de Protección Civil para el manejo integral de riesgos de desastres. Para tal efecto, Protección Civil instaló 15 consejos regionales para difundir esta declaratoria estatal preventiva de rosa y quema para la temporada de esteaje 2013, ante autoridades federales, estatales, municipales y ejidales. En cada una de las sesiones participa personal de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Ambientales, quienes informan a los presentes sobre las sanciones que se aplicarán en caso de no respetar los lineamientos marcados en esta declaratoria preventiva. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.